Vamos a ver, yo no vamos a ver No sé por qué vas a ir a más jamón Buen día y un buen día. Es aquí te pronóstico de tiempo para el día de hoy. Prometo que nos comienza en el pronóstico para el día de hoy mantener una vista de cantidad de agua cero cualquier que se registra durante el día de la semana pasada. Un disturbio ubicado y arde la mano que arriba absorba bastante lluvia durante el día de la semana. Alguna lluvia cualquier que se registra en el día de hoy. Por lo tanto, se registra una cantidad de más o menos 223 milímetros durante el día de la semana pasada. Este aire, por ejemplo, a medir 93 milímetros y el área de Bandebau tiene alrededor de 50 a 70 milímetros de agua cero, pues bastante lluvia que se registra durante el día de la semana pasada. Vamos a ver y ver análisis para el día de hoy. Un área de presión alta situada en la región del día de hoy. El día de hoy está manifestado durante el próximo día y la condición de tiempo en el área de la Mancaribe. Lo cual, con la imagen satélite, tiene una nota de una cantidad de nubias, algunas en el nivel mediano y también alto, que se mueve principalmente fuera de Venezuela, en la dirección del área de la Mancaribe, de Suez, Drenta y del Oceano Atlántico. Por lo cual, con la imagen de Aruba, Bonaero y Corzón, actualmente no tiene más nubias significantes. La imagen visual que nos tiene actualmente tiene una nota de alguna nubia que tiene, que está generando agua cero en nuestra región. El día de hoy está siendo un patrón de viento en el nivel mediano que tiene actualmente en la área de Aruba, Bonaero y Corzón. El patrón de viento en el nivel mediano viene fuera de una dirección de la región. Esto significa que, dado el caso, que tiene actividad de agua cero en el continente de Venezuela o de Colombia, durante el próximo día, nos porjanos con nubias en el nivel alto o mediano de este sistema aquí. Durante el día de marzo para el día de hoy, se anticipa que alguna nubia lo mueve en nuestra región con la posibilidad de algo de agua cero. El pronóstico de las próximas 24 horas, la manera de indicar que el área de presión alto se durará en el océano Atlántico y el son con las dirigidas nubias en el nivel de las áreas del Mar del Caribe, lo que nos indica que durante el día de marzo y el día de hoy tiene una posibilidad para algo de agua cero arriba en nuestra región de tanto Aruba, Bonaero y Corzón. El pronóstico de los próximos 5 días, la manera de indicar que el día de hoy se anticipa que el día de hoy, el potencial para algo de agua cero, el comienzo del día de hoy, quizás el día de hoy en el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy también tiene una oportunidad pequeña que nos ponga algo de agua cero. La temperatura máxima alrededor de 30 grados y el mínimo entre 24 y 25. La altura de la ola de la mano está entre un metro y medio y dos durante el próximo día. Esa es la tuya corta de la semana de hoy.